La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hoy, segundo domingo, después de Navidad, conmemoramos también el nacimiento de Cristo, con aquella su primera venida en carne mortal. Dio comienzo este nuevo tiempo, que perdurará hasta que Él vuelva. Con alegría nos colocamos de pie para recibir al presbítero Jean Carlos Yepes, quien preside la Santa Eucaristía. Quiero alabarte más y más aún, quiero alabarte más y más aún. Buscar tu voluntad, tu gracia y conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Queridos hermanos, feliz año tengan todos ustedes, quienes vienen a la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, pero también quienes nos escuchan a través de Radio Natividad. Oramos por ustedes, para que este año sea un año lleno de la bendición de Dios, de su compañía. Por supuesto también, de que todos nuestros proyectos se puedan materializar. Oramos por la salud de todos los enfermos, especialmente por todos los niños. Oramos por el descanso eterno del Padre Stephen Harney, Ramón Ali Contreras, Alberto Sierra Molina, Marcos Tulio Contreras, Pablo Alcántara Herrera, Jesús Marconi, y Erasmo Martínez Bautista. Y por todas las intenciones que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y decimos, yo confieso ante Dios, el Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo. Sólo tú, Señor. Sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Ahora, con alegría y mucha atención, escucharemos lo que nos quiere decir el Señor. Del Libro del Eclesiástico La sabiduría hace su propio elogio y se gloría en medio de su pueblo. Abre su boca en la asamblea del Altísimo y ante todos los ejércitos celestiales se glorifica diciendo Yo salí de la boca del Altísimo y cubrí como niebla toda la tierra. Yo levanté mi tienda en las alturas y mi trono era una columna de nubes. Entonces, el Creador del Universo, el que me formó, me dio una orden y me dijo Pon tu tienda en Jacob, que sea Israel tu heredad. En el principio, antes de los siglos, me formó y asistiré para siempre. En su santa tienda ejercí las funciones sagradas ante él. Por eso fijó mi morada en Sion. En la ciudad amada me hizo reposar y puso en Jerusalén la sede de su poder. En un pueblo glorioso eché raíces. En la porción del Señor, en su heredad. Palabra de Dios. Aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Glorifica al Señor, Jerusalén. A Dios, ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su Palabra corre velozmente. Aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con otro pueblo, ni le ha confiado a otro sus proyectos. Aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Segunda lectura. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en él, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. Y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido, por medio de su Hijo amado. Me he enterado de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que demuestran a todos los hermanos, por lo cual, no dejo de dar gracias por ustedes, ni de recordarlos en mis oraciones. Y le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente, para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios les da a los que son suyos. Palabra de Dios. Llega la mano, José Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Este con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él, y sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no las recibieron. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra dele, Señor. Gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Conocido como debemos cuidarnos. El Señor nos sigue manifestando su amor, y sigue manifestándose también a su pueblo, que ha querido encarnarse en medio de esta humanidad frágil y débil. Por eso, les invito a que pidamos ahora al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, al Espíritu del Consuelo, que hemos recibido a través del bautismo, pues que fructifique nosotros los dones que hemos recibido. Digan conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, encienden ellos el fuego de tu amor, envía tu espíritu de sabiduría, de inteligencia, de fortaleza, de piedad, de consejo, de temor de Dios. Y se renovará la faz de la tierra. Amén. Amén. Bueno, yo puedo decir que nosotros, que estamos aquí en este siglo, en el siglo XXI, en el año 2022, somos privilegiados. Pero así como somos privilegiados, estamos tan llenos de tentaciones. Somos privilegiados porque no solamente podemos escuchar la palabra de Dios como lo hacían los antiguos, sino que podemos leerla. Y además de leerla, la podemos recibir en nuestros celulares todo el tiempo, en nuestra tablet o la computadora, etc. La podemos tener, podemos tener contacto directo con ella. Pero muy pocas veces, sobre todo para nosotros los cristianos católicos, muy pocas veces tenemos el contacto directo con la lectura y además con la oración de esa palabra diariamente. Si yo les pregunto a ustedes, cuántos, y los que están escuchando también la radio, cuántos de ustedes tienen una Biblia en la casa. Levanten la mano, ¿quiénes tienen una Biblia en la casa? Muy bien, la mayoría tienen una Biblia en la casa. ¿Y quiénes de esos tienen la Biblia en el Salmo 91, que la página ya está amarilla y que está casi rota? Y los tienen a veces como talismán, ¿no? Lo más difícil, allá tenemos allí. ¿Cuántos, ahora yo les pregunto, cuántos de ustedes leen un trozo de la palabra de Dios diariamente y hacen oración con ella? ¿No? Bueno, pocos, en otra parroquia que estuve, hoy me encontré todos alzando la mano. Y dije, no, bueno, se acaba el mundo y para el cielo todo, ¿no? La idea es que podamos nosotros tener el contacto con la palabra de Dios y luego con ese contacto orar. Y no solamente orar, sino después hacer la vida. O sea, ¿cuántos de los seres humanos que vivieron hace, digamos, como cuántos siglos, ocho siglos atrás, querían tener la palabra de Dios en sus casas así? Orar, orar con la palabra, leerla. Pero, como decía San Pablo, que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. O sea, la fe venía, no solamente por leerla, porque, bueno, no podían leerla. Todos no podían leerla. Pero venía por oír la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, ¿es quién? Es una persona. No es una cosa. Ni son letras. ¿Esa palabra qué es? ¿La palabra de Dios quién es? ¿Quién? Jesús. Es Jesús de Nazaret. La palabra de Dios. Así como nuestra alma estaba en el pensamiento de Dios, desde la eternidad, la palabra que es Jesús estaba desde el principio. Para los que han leído el libro del Génesis, el primer capítulo del Génesis, de este primer libro del canon romano que está allí en la Biblia, dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y en el libro que hemos escuchado hoy, del Evangelio de San Juan, capítulo 1, dice, en el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Entonces, ¿el Génesis pertenece a qué parte del testamento de la Biblia? ¿A cuál? Al Antiguo Testamento. Y Juan pertenece. ¿A cuál testamento? Al Nuevo Testamento. Entonces, pareciese que Juan, el apóstol Juan, dijera que Jesús, al momento de encarnarse en medio de esta humanidad, ha querido hacer nuevas todas las cosas. Bueno, ni siquiera nuevas. O sea, ha querido hacer una nueva creación. ¡Qué bonito esto, que podamos entenderlo! Y después, el Apocalipsis, que fue escrito también por el apóstol Juan, el mismo que escribió este libro, del Evangelio de San Juan, creo que va en el capítulo 20, o capítulo 21, dice, hablando también de Jesús, cuando Jesús, señala ya como que lo último, y dice, yo he venido para hacer nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. Las hace nuevas. ¿Y cómo va a poder hacer nuevo cuando algo ha estado destruido? Nuestra vida ha estado destruida. Tiene heridas existenciales, heridas provocadas, heridas no provocadas, desde el vientre materno de nuestras generaciones. ¿Cómo va a poder hacer nuevas todas las cosas? Pues Él es Dios. Y Él ha querido venir a hacer nuevas todas las cosas a través de su palabra. Yo les quiero plantear un compromiso y que podamos salir comprometidos después de esta Eucaristía, a que podamos leer la palabra de Dios, aunque sea un trocito, un trocito de la palabra de Dios. No, Padre, es que nos vamos a volver locos, no es que hay gente que... Mire, así como hay gente anti-COVID, anti-gobierno, anti-vacuna, anti-usted que quiera, anti-vida, anti-todo, hay gente anti-palabra. Dice, no, que va a estar leyendo usted la palabra de Dios en la Biblia, y se vuelve loco. Yo conozco gente que... ¿Ustedes conocen gente que ha vuelto loca leyendo la palabra de Dios? Sí. Porque no leen a la luz del Espíritu Santo. Porque dice el apóstol San Pedro que nadie puede interpretar las Sagradas Escrituras si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces ahí van a empezar a sacar revistas atalayas, revistas de tal, el fin del mundo, se acerca, el 2022 ahora sí es el fin del mundo, porque ya desde 2012 vienen diciendo que es fin del mundo. Ahí sí se puede envolverlo. Mire lo que está sucediendo, pandemias, guerras, terremotos, eso dice la palabra de Dios. ¿Cuántos siglos no viene sucediendo eso? Ah, pero no se hurrayan que hay que estar orante, vigilante a la espera, que hay que hacer caridad, que hay que dar limosna, que hay que hacer ayuno. Mire, señores, si es de leer la palabra de Dios, entonces yo ya me fuese vuelto loco y otros padres también, porque nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. Para eso estamos aquí. ¿Quiénes se comprometen conmigo? Alcen la mano los que están escuchando también la radio. ¿Se comprometen conmigo a leer la palabra de Dios? Y no solamente leerla, sino también orar con la palabra de Dios en este año 2022. A ver, ¿sí? Se comprometen. Los niños también que le digan, los papás, por favor, papito, léame, aunque sea algo. Muy bien, vamos a salir comprometidos a la luz de la palabra. Y esto queda grabado, ¿no? Para los que alzaron la mano. Los voy a ver al final del 2022. Bueno, que la palabra de Dios, que se ha hecho carne en medio de nosotros, también se encarna en medio de nuestra vida. Que al leer la palabra, otros se provoquen también leer también la palabra de Dios. Hay que dar testimonio y ser testimonio de la luz, como lo fue Juan Bautista. Para que entonces no tengamos que ser excusa de los otros cuando dice, no, mire, que usted lee la palabra y usted sigue con la misma cantaleta, grosería, continúa con el mismo vicio. Por eso es que yo no voy a misa, yo no leo la Biblia, porque sigue igualito. Pues si sigue igualito, sigue leyendo la palabra de Dios, escuchando radio natividad, haciendo cursos, talleres, formación, convivencia, y no ha cambiado, entonces no se ha dejado transformar por la palabra de Dios. Y Jesús ha venido a hacer nuevas todas las cosas. Que en este año 2022 tengamos una vida nueva y una vida en abundancia, a la luz de la palabra de Dios que se ha venido a hacer carne en medio de nosotros. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado y muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la paz y en la paz. En la comunión de los santos, el perdón de los pecados. La desnudación de la paz, y en la desnudación de Dios Padre Todopoderoso. Hermanos, elevemos nuestras súplicas al Creador del Universo que está atento a cada criatura de la cual conoce sus necesidades y con gran confianza presentémosle nuestras peticiones en el hombre de toda la creación. Digamos, manifiesta Señor tu gloria a los hombres. Por los líderes del mundo, para que Dios les dé la gloria de trabajar unidos durante la pandemia, para promover la justicia y el cuidado especial de los más pobres y vulnerables. Oremos. Manifiesta Señor tu gloria a los hombres. Por el Papa Francisco, los obispos y los líderes religiosos, para que Dios les dé la sabiduría y la valentía que necesitan mientras dirigen a la iglesia. Oremos. Manifiesta Señor tu gloria a los hombres. Por todos los trabajadores de la salud, para que así como Andrés avisó a su hermano que habían encontrado al Mesías, encuentren en Dios el protector de su salud, mientras se ponen en riesgo continuamente al servicio de los demás. Oremos. Manifiesta Señor tu gloria a los hombres. Por las personas ciegas o con deficiencias visuales, para que puedan encontrar en el método Braille una herramienta que garantice su comunicación con igualdad, equidad y eficiencia. Oremos. Manifiesta Señor tu gloria a los hombres. Por todos nosotros que anhelamos el sacramento de la Eucaristía durante este tiempo, para que Dios nos bendiga con una devoción y amor a Cristo cada vez mayor. Oremos. Manifiesta Señor tu gloria a los hombres. Todos nosotros tenemos algo que pedirle, darle gracias también a nuestro Dios, para que el Señor escuche nuestras súplicas diariamente. Roguemos al Señor. Manifiesta Señor tu gloria a los hombres. Padre creador, dador de todo lo bueno, acoge nuestras súplicas y haz que a través de la comunicación con tu creación, te alabemos y se manifieste tu gloria en el universo. Por Jesucristo nuestro Señor. Con el pan y el vino presentamos nuestra ofrenda y nuestra vida ante el altar del Señor. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más te entregamos nuestro ser como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión para aceptar su misión que sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Santifica Señor estas ofrendas en virtud del nacimiento de tu Hijo por el cual nos revelas el camino de la verdad y nos prometes la vida del reino de los cielos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro el cual en el misterio santo que hoy celebramos se hizo presente entre nosotros sin dejar la gloria del Padre siendo invisible en su naturaleza divina se hizo visible al asumir la nuestra y engendrado antes de todo tiempo comenzó a existir en el tiempo para reintegrar en la unidad a la creación entera reconstruyendo en su persona cuanto el mundo yacía derrumbado y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos por eso unidos a los coros angélicos te aclamamos llenos de alegría santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de su gloria oh santo oh santo santo oh santo en el cielo oh santo 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 en el cielo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Tú eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo Congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó a celebrar estos misterios Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Dando gracias se te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dando gracias se te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Ven Señor Jesús Así pues padre ahora al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya emolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y llenos de su espíritu Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y los mártires Y todos los santos por cuya intercesión Confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro obispo Mario Su obispo auxiliar Juan Alberto Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos sus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos de difuntos Ramón Alí, Alberto, Marcos, Pablo, Jesús Marconi, Erasmo Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por el Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Como verdaderos hermanos y fieles A la recomendación de nuestro Salvador Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Todos Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedle la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Y con su espíritu Cantamos el Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Tal Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros los invitados A la cena del Señor Todos Señor No soy digno de que entres en mi casa Una palabra tuya bastará para sanarme No soy digno de que entres en mi casa No soy digno de que entres en mi casa No soy digno de que entres en mi casa No soy digno de que entres en mi casa No soy digno de que entres en mi casa No soy digno de que entres en mi casa No soy digno de que entres en mi casa No soy digno de que entres en mi casa No soy digno de que entres en mi casa No soy digno de que entres en mi casa No soy digno de que entres en mi casa No soy digno de que entres en mi casa No soy digno de que entres en mi casa Amén. Es la luz que todo lo ilumina, haz que sea luz para iluminar como tú, muéstrame el camino que conduce a la vida, y conviérteme en la senda de los que andan perdidos, y enciende en mí un fuego que arda sin descanso, por consumirse en ti y ser uno solo contigo, y elévame hasta el cielo donde no existe el tiempo, para estar eternamente contigo y amarte, aunque sea pequeño, aunque nada tenga, quiero darme a ti por los demás, y seré tu instrumento, ser vivo, reflejo de tu amor, testimonio de verdad como tú, como tú. Entraré en la senda del silencio, donde estés tú me hablarás, donde estés me enseñarás a amar, te entrego a ti mi vida, para dar nueva vida, a los que estén muriendo lejos de tu amor, Señor, y aun si nada en las manos, sabré que todo poseo, porque vives en mí y yo en ti, quiero amarte, aunque sea pequeño, aunque nada tenga, quiero darme a ti por los demás, y ser tu instrumento, ser vivo, reflejo de tu amor, testimonio de verdad, como tú, como tú. Y le damos gracias al Señor por permitirnos de compartir el pan de su palabra y el pan de la Eucaristía, por llamarnos siempre a la fe, por darnos una familia, por mantenernos vivos, por esto y por muchas cosas más, decimos gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Oremos. Señor Dios nuestro, te pedimos humildemente que el sacramento que acabamos de recibir, no se purifique de nuestras faltas, y haga que se realicen nuestros legítimos deseos, por Jesucristo nuestro Señor. Responso final por nuestros hermanos difuntos, concédele, Señor, su eterno descanso. Concédele, Señor, su eterno descanso. Concédele, Señor, su eterno descanso. Que el alma de todos los fieles difuntos, de manera especial, Ramón Alí, Alberto, Marcos, Pablo, Jesús, Marconi, Erasmo, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En la alegría que nos da el Señor y que nos invita siempre a leer su Palabra, podemos ir en paz. Que todos tengan un santo y feliz día en el Señor. Amén. Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Radio Natividad, Ellie, Tomé. Radio Natividad. Gracias.